En esta guerra económica que tenemos, una guerra brutal, hermanos soldados de la patria que me escuchan, una guerra brutal para tratar de rendir nuestra patria por hambre y necesidad, una guerra desde centros imperiales para arrodillar al pueblo de Bolívar. No han podido ni podrán, se los aseguro, nuestra patria saldrá victoriosa de cualquier guerra económica, de cualquier dificultad que hoy tengamos o que nos pueda venir. Tenga la seguridad absoluta. Sabremos llevar a buen puerto, en este caso aquí a buen aeropuerto, aeropuerto seguro, a esta nave grande de la patria venezolana. Lo llamé y bueno, llevó por un tiempo esas dos tremendas responsabilidades. Hasta que hace unos días...